hola gente vamos a reaccionar a la batalla de letra trueno contra stuart y jace bueno gente la verdad el día que me enteré que stuart iba a estar o sea el día de antes ayer ya que ayer fue la gold level me puse demasiado feliz ya que desde un principio tenía que estar stuart aunque tampoco tenía que salir bennett pero digo que tuvieron que meter a stuart al gold level y de la verdad me puse muy feliz y mirenlo ahora campeón con jace amigo locura de esta donde habéis visto batalla la de stigmas de toque contra stuart y la de letra trueno con la sesión en chute que sinceramente esa batalla me parecía que la réplica o de asesino en chute la había grabado en reacción pero salió medio mal todo trancado la pantalla así que no la voy a subir pero bueno ahí tiene mi opinión ahora vamos a ver esta final vamos a ver qué tal creo que bueno la hayan rompido todas las cosas mucho tu flor no me parece factible tú le intentas hacer bien pero eres muy predecible le tocó contra la dupla con esta página es posible me pongo en tu zapato y debe de sentirse horrible por objeto sí 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 la verdad que es horrible pero del jurado hablo de la falla pero no es por esto es por el tombo de la anterior batalla está en la final contra quien fue letra bueno la casa antes de que te vayas así baja el ego y ve si te puede despegar la medalla lo que la gente sabe es que vos sos un gorra por eso no cortas ni dos entradas con el letra te vamos a hacer pollo ya están todas las horas marcadas ganamos la got level mientras te pisamos la cara y ustedes dos son como un mate porque no me se van nada no 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 ahora sí silencio no deje que suba la temperatura sigan rapeando sigan demostrando la cultura ah... ha pasado algo ahí a ha pasado algo ahí a ha pasado algo ahí se ha desmayado creo listo seguimos ya tengo seguridad ahí fuimos a vuelta que bueno que le encontraron la cura Estoy seguro de que todo está bien Solo falta que se estabilice y agarre temperatura ¿Se acuerdan de lo de la mochila? Hay algo que me asegura Que ellos son como un canguro, mi versión es miniatura Si es famoso y ganó Red Bull ¿Qué importa? Es un medalla, es de él ¡Corta! Si él tiene una medalla, bueno que la presuma Tú por rapear tan pollo, putito no tienes una Sí, yo no tengo una Pero rapeo diferente A diferencia de vos, que si tu compañero Serías insuficiente Es verdad, él la ganó, pero no fue por suerte No te quejes que a caballo regalado No se le miran los dientes A caballo regalado no se le miran los dientes Pero mira a este caballo, papi, lo tiene reluciente A tu temperatura, te la bajo con el control remoto Y yo tengo una medalla que le cierro Y vos en vez de hablar mierda de mi medalla Lo hubieses rapeado como un perro Yo veo un caballo ahí ¿Hay algo que lo atrape? Ey, no hagas esa mierda, por favor Que te dejas en jaque Si te vas a drogar, no dejes que tus ojos te delaten Porque nosotros somos matos de coca Y yo estoy esperando que la coca los mate Pero sonó muy nervioso No se escuchó tan fino Con trueno, sin trueno De cualquier forma te elimino Respeta, hijo de puta Él es tu campeón argentino Toma tu tubo de lágrima Para que llores de camino ¿Cómo voy a llorar, Memo? Si después de lo que pasó en semifinal Ustedes lo dejaron lleno Este objeto no está ahí Pero es para el trueno Que ganó por ser trueno, no por ser bueno Yo no salí campeón Por tener un millón de seguidores menos Vamos Uuuh ¿Listo? Uuuh Estuar, te amo Estuar es mi raperos favoritos O sea, mi gallo favoritos De verdad Espero que lo valoren ahora Como se debe Bueno, nos sigamos con el segundo round terminaron ustedes 120 segundos doble tempo así que todos los amigos ¡Dale DJ! ¡Dale DJ! es que el padre se agrada a la mitad pero hizo el doble siempre la misma rima de campeón trevese porque todos tampoco tenés tu puto cinturón me viste en la Red Bull y te dio un infarto por eso es que el estúbal ya no sale de su cuarto ya no sale de su cuarto pero los que lo apoyamos si tenemos paciencia nosotros sí lo esperamos porque nosotros somos buenos no como estos que son talos la paciencia me ha enseñado que la vida da regalo tú eres loco yo no la choco corre en la moto lo Johnny Chekoto que no baila el moroto que en la pista troto me ponen la base y la palabra y yo la coloco trueno ya me aburrieron estos locos vete pa' la mierda batallemos nosotros y te pensás que yo no estoy aburrido él dice que ganó y se siente creído es verdad perrito vos si pudiste ganar contigo pero no te preocupes en lo que depara el destino pero lo difícil tengo muy muy poquitito lo manito no da y te lo deseo marica pa' mi que estamos llenos en Cuba depende llorar por nene poner huevo y entrenar para el año que viene pero párase te vas a tener autoestima porque están aburridos no entienden nuestras rimas entonces lo ataca letra quema el tiempo no traiciona a su país traiciona a su propio equipo otra vez de la traición ya basta déjame en paz te odio porque eres malo cayendo en el compás nuestro flow es más versátil es mucho más audaz yo no soy más de los mismos soy el mismo haciendo más viejo creo que está parejo la batalla pero un poquito no, no, parejo es el último round el último, por qué está parejo 4x4 si, ya sabía me imaginaba dale vas a retomar va, quedas arpado con todos los tareas y con simbologías dependiendo el celular van a iluminar este momento deja tu like si no lo has dejado 4x4, 120 segundos se quieren que sea atachito la batalla accionar la batalla déjenle like ok se la damos en 3, 2, 1 cuántas veces dijo que con el campeonato Red Bull está de contento que no me merecía con merecimiento en vez de tener tanto resentimiento agradecerme porque yo te represento y se nota que estoy agradecido el repite que me ganó porque es un engreído lo que gana es both levels lo tiene dividido para won para de toque y para asesinos cuando se la jama y le bajan los interiores se la chupas hasta más no poder ya les la favore entiendan señores la batalla la gana el que rapea no el que más llore pero mira como le meto ay gané, gané, gané mira que soy completo pero checa que algo me enseñó el respeto se va a hacer volar alto con el pico discreto con el pico discreto pero para mí porque este guacho ya lo tiene fluidez el guacho viene todo para mi compa y lo ve y asesino y no lo nombro ya le gane sí, pero le ganaste mal exactamente como ganaste el semifinal pensar que había gente que decía que no era joven estarle saque la careta nuestro campeón nacional el juez está gritando y es fuerte para la audiencia una vez que gritas arruinas la experiencia y pierdes la consistencia te digo algo causa mi aura no la daña tu impotencia espero que dice mira normal cruzo como autobús espera que me cruce ellos están iluminando en este cruce pues somos los iluminados contra los luces malos luces pero luces demasiado mal y tú no tienes lo que supuse en la instrumental habla los objetos y del campeón nacional yo tengo una medalla es imposible de cortar es imposible de cortar nena como cortarle las piernas a la sirena que dice que empiezo a gritar pero si es un dilema si no puedes saltar la voz no es mi problema es una vez que no puedo esto va a lo mejor pero es única de la réplica por todo el video me dan 15 segundos 15 segundos porque en este momento Este público va a explotar con el último beat Porque es el último round Damas y caballeros, manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Manos arriba, manos arriba Último minuto, último minuto Mano arriba, dale Mano arriba, dale Se lo damos en 3, 2, 1 ¿Qué pasó, nena? Vengo yo a responder ¿Hasta cuándo con este problema? Yo puedo gritar para la escena Pero dime cuándo tú me tiras una vaina buena Bueno, yo entro, soy rapero Si quieres yo persevero Yo voy a entrar cuando quiero Es normal porque me tocaba, soy el pasajero Letra está más desconcertado que misionero Dice que gritamos, que gritamos un poquito Pobrecito, yo le digo calladito Es un rapero, para mí que sos un mito Sos un resentido, te lo digo, silencito Ay, te lo dijiste, trabadito Ya se ha tragado Letra ahí, se le fue que un poco de tiempo Ahora trueno Creo que están sacando ventaja Ya en el round de atrás Más este Ahora lo que están Parece que no Están bajando el nivel De hecho, no sé, wow Vamos a ver qué tiene que hacer para la réplica Pero la veo muy difícil Y ahora es lo que queda Que le den vuelta No me ganes ni un ratito Si te trabaste solo un poquito Pobre de nuestro campeón Vuelve a perder el invicto Invicto, conito, que maldito Yo recito en el micro Te formico Si me aplico, multiplico Y te derrito Con este flow exquisito No es culpa mía Si hoy tú no eres favorito No es culpa mía Más bonito Que te debilito Que yo te lo explico Que te lo permito ¿Por qué me dices de maldito? Este es un Pokémon muy malo Me parece un maldito Es culpa Porque me trabo Se me impresiona Que sea un campeón No dejo de ser persona Pero no te me quedes satisfecha Que si fallo con la izquierda Te loqueo con la derecha Listo, última Listo, última Tiempo Me parece La red De James Y Stuart Creo que luego El rap O ese A capela Luego de 4x4 Bien parejo Pero creo que Este Trago acá Luego Este No sé Me va a agradecer Ya Hársela Directa Gracias por todo Guachos Si Me parece Ya Para la red Hársela No puedo creer Las réplicas Todo igual Debo Réplica Todo Stuart ¿No? Si Todo Stuart Ya Chicos Por favor Necesito No veo Las réplicas No veo Las réplicas En ningún Por favor No veo Las pantallas Por favor A los visuales Porque después No veo Las pantallas Y los números Se ven Acá El tiempo No se ven Por favor Necesito Acá Misionero Dijo Última Como Tres Veces ¿Quién arranca Tr flame ¿Quién arranca Tr Zhu No No not Para No ever Htime Tengo que ver yo con lo que votan. Andai de chilo en la cara y no me rompa las pelas. ¡No! Yo lo digo en la cara, esa batalla era nuestra. Pero se asustaron, se ve que todos son homos. Igual en semifinal, también te asustaste, debería bajarte solo. Un verdadero rey sabe cuándo no se merece el trono. ¡No! Hey, yo, ¿sabes que mi rap se toma? Este es un rapero solo, solo para Barcelona. No me merezco el trono, decilo a la persona. Junto fue en mi país el que me puso la corona. Te puso la corona con mucha actitud. Al que se nota que le gusta y a que haya sido eres tú. Obviamente se nota que es cool. Lo raro es que God Level intente justificar tu campeonato en la Red Bull. Pero son todas cosas malas y no son cosas para mí. Que no suena nada interesante. Yo me merezco el trono, no luché desde antes. Vos sos un prevello, mi trono se queda grande. Yo me quedo grande, pero no me lastima. No hay nada más grande que yo y mi vida. Ahora se está sin silencio, Argentina. Hoy en día tienen el campeón que tanto se merecía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escrita fue esa? ¿Qué? ¿Qué escrita fue esa? ¿Le explico lo que pasa? ¿Le explico lo que pesa? Cuando el rey se sienta lloran todas las princesas. Llora la princesa, pero por favor, mi métrica. ¿Qué dirás? Esa es la verdad que no tienes ética. Solo va a ganar por estética. Si yo la hubiese traído escrita, no me sacaba ni réplica. No, ni réplica, na. Y me licarra, mi métrica. Trago, me miras. Guacho no es tan bueno ni tan capo. Acá está la princesa. Ya encontramos al sapo. Lo encontramos al sapo, lo dice el Gede. Pero vas a perder, cayó la noche del viernes. Si saben que ganaron, porque la gente quiere a mí. Ya me votaron, no me importa que digan ustedes. ¡Viva! 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 está despegado muchas gracias espero un aplauso a estos guerreros de la rima damas y caballeros representan a nuestro país ya igual ganaron ya no importa a quien ganaron es tu Ali Jace obviamente no se fue a estar sin spoilearte sin entrar en youtube que ya dicen campeón Jace esto fue una fiesta a la cuenta de 10 papu quiero ver quiero ver el momento no puedo creer amigo es muy largo esto es DJ ay Dios mío muchísimas gracias gracias a todos gracias por todo guacho conmigo eso fue todo espero que hayan disfrutado conmigo esta batalla es tu hogar amigo locura amigo una locura vamos voy a ver su anterior batalla se los voy a reaccionar a esta lo demás la voy a ver por mi parte espero que dejen su like si quieren que te haga mal reacciones a esa batalla comenten tal vez una de esas no ha reaccionado alguna de god level y ustedes la piden y bueno vamos como esta es normal deja tu like y suscríbete y nos vemos en la proxima recuerda que si estas aqui es porque el rap nos unio ya